Cerca de 50 furgones escolares llegaron hasta la plaza Aníbal Pinto de Temuco para someterse a la fiscalización que realiza Carabineros y que busca a través de una campaña preventiva verificar si los transportistas cumplen con las exigencias para trasladar menores. La fiscalización se centra en distintos aspectos, uno de ellos son los antecedentes del conductor, es decir, que estén habilitados para trabajar con menores. Los conductores también se ingresan a un sistema en donde el sistema roja si está o no habilitado para trabajar con menores. El primer fiscalizador del transporte escolar debe ser obligatoriamente el padre, el padre al momento de solicitar la licencia de conducir que requiere, que en este caso es una A3 o A3 antiguo o A2. Yo siempre, mi lema es, los primeros fiscalizadores son los usuarios, en este caso los padres y apoderados. Yo siempre insisto en que tienen el derecho y el deber a exigir la documentación del tío OTA que transporta a su hijo para que se asegure que cumple con la norma, que está todo en regla, que tiene la licencia que corresponde y que el vehículo cumple con todos los requisitos. Otro de los aspectos que fiscaliza Carabineros tiene relación con las condiciones técnicas de los vehículos, es decir, que tengan sus papeles al día, que respeten el número máximo de pasajeros señalado en el certificado de revisión técnica y que aquellos vehículos fabricados después del 2007 cuenten con cinturones de seguridad en todos sus asientos. Esta y otras recomendaciones plasmó Carabineros en un video educativo. Debe contar con la huincha retroreflectante o luz estroboscópica y con el letrero con las leyendas escolares que podrá ser utilizado sobre el techo o en los laterales del vehículo. Cabe señalar que si el conductor del vehículo transporta a más de cinco niños de edad preescolar, deberá obligatoriamente ir acompañado de un adulto quien también deberá estar inscrito en el registro nacional. El llamado a los padres es hacer puntuales con los horarios para no retrasar a los conductores, así como evitar hacerles llamadas o enviar mensajes de WhatsApp a la hora en que realiza los traslados. El consejo además es a verificar los antecedentes del conductor, lo que puede hacer a través de la página web www.srci.cl, mientras que los antecedentes técnicos del vehículo puede conocerlos en la página www.fiscalización.cl. www.fiscalización.cl.